Hola, bienvenidos a otro Cuentacuentos de Lean Love Books en español. Mi nombre es Verónica Labarca, soy la Educational Sales Manager de Lean Love Books y hoy vamos a estar leyendo uno de nuestros Vivo Books, nuestros libros que están hechos para nuestros lectores iniciales, los más pequeños, y así podemos tener recursos para ustedes disponibles que les sirvan a todos los lectores de todas las edades. Así que hoy vamos a estar leyendo Me Encanta el Recreo, escrito por Bárbara Flores, Elena Castro y Eddie Hernández. Primero voy a compartir con ustedes la portada, después la contraportada, y una vez finalizado el libro les puedo contar un poco más sobre los recursos en español que tenemos en Lean Love Books para ustedes. Aquí vamos. Me Encanta el Recreo, escrito por Bárbara Flores, Elena Castro y Eddie Hernández. La contraportada dice, hay tantas cosas que jugar en el recreo, ¿qué piensas que le gusta hacer a este niño? Me Encanta el Recreo, yo puedo bajar rápidamente en el resbaladero. Durante el recreo, yo puedo columpiarme alto y puedo columpiarme bajo. Durante el recreo, yo puedo pasearme en un triciclo grande. Durante el recreo, yo puedo correr detrás de la pelota y patearla muy fuerte. Durante el recreo, yo puedo trepar por las barras. Durante el recreo, yo puedo brincar en los cuadrados de la rayuela. Yo puedo jugar todas esas cosas durante el recreo. Me Encanta el Recreo. Bueno, eso fue Me Encanta el Recreo. Ojalá les haya encantado. También pueden acceder a nuestra página de recursos en español, como les dije. Ahí está este video, hay otros cuentacuentos. Cada cuentacuentos tiene una guía de recursos descargable que también es gratuita. Hemos hecho guías específicamente en español, guías de actividades que la pueden usar educadores y padres para sacarle el mayor provecho a esta instancia, a estos libros. También pueden descargar el pdf de la guía en inglés. Todo es muy fácil. Solo tienen que hacer un clic y descargarlo. No necesitan nada complicado. Es gratuito. Así que aprovechar esto a saber quizás qué cosas hacen ustedes en el recreo o en la plaza o en el parque o en su patio. Así que no duden en contactarme. Aquí les dejo mi correo electrónico y también pueden seguirnos en todas las redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.